Vámonos pa' la calle, que la rumba se formó fuera Tráiganse los que invaden, que esto fue una gozadea Yo no sé, lo que pasó, el mundo loco, comando shocks, te va a podro Hay mujeres españolas, también dominizadas, amigas verdes, coranas Es foxes, hay muchas jugadas No, 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 que la guitarra pare No, 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 no Vámonos pa' la calle Que la rumba Se formó fuera Tú sabes La rumba se lo filmaré Que esto es pura Rosareda Let's go Oye, te haces algo loco Ya son Más mía Año El máster Más mía Y te haces algo loco Que esto es pura Y nos oyendo Que tu sabes respeto Cómo te llega la maldita corta Ya no loco pa' que te hacen con cosa Yo soy infampío Que me he dicho que la radio La cara de mi patio Este es lo soñando y capi Y no me duele Ambe de quieta Yo no digo nada Y yo sabría La nada que me diga Háblame de paz Háblame de quieta Y yo no sé nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!